Solo está mi corazón, viene el primero ante el dolor, el asombro, viene el dolor y después viene el duelo, elaborar ese duelo. Y ellos, la familia, los amigos, han decidido no quedarse con el dolor, que es muy constante, pero transformar ese dolor, transformar para que realmente no exista más otra familia cumpliada por la muerte de un hijo, de esa manera, en esas circunstancias. Por eso han convertido el dolor en un acto solidario. Bueno, ustedes hablan visto en la ciudad, ese grupo solidario de Rubén Bramillo, que se encarga también de hablar, de concientizar a jóvenes y a la familia para que no sucedan más esos hechos de violencia. ¿Dónde está el tesoro? Está tu corazón. Y el tesoro de ese de los padres, de Rubén, de los amigos de Rubén, de los profesores, de todos, ¿dónde estaba el tesoro? El tesoro estaba en el valor de la vida. Y dice Jesús en el Evangelio, ¿dónde está tu tesoro? El tesoro está tu corazón, por eso pusieron el corazón, porque su tesoro es la vida. El tesoro es la vida. Esta vida es un regalo de Dios, que como dice más adelante el Evangelio, nosotros, ¿qué somos? De ese tesoro es la vida. Administradores. No somos dueños, ni siquiera somos dueños de nuestra vida. La vida es un don de Dios. La vida nos la da Dios. Por eso no puedo quitarle a la vida, quitarle mi vida, o menos quitarsele al otro. Allí donde está tu tesoro, estará tu corazón, dice el Evangelio. Transformar ese dolor y descubrir, ¿dónde está el tesoro? Bueno, el tesoro es la vida. Entonces, defendamos la vida. Ante el dolor de la muerte, parece una contradicción, ante el dolor de la muerte, defendamos la vida. Protejamos la vida. Y por eso, este grupo solidario busca concientizarse del dolor, concientizarse para que tengamos una vida libre.